bienvenidos a punto semántico el día de hoy jueves 2 de marzo por fin en bueno el día de hoy voy a tener diferentes referencias a Elon Musk así como alguna reflexión o algún tipo de reflexión filosófica entonces va a estar un poquito fuera de lo light que he tenido otras notas bueno para empezar tenemos por acá es la pregunta si los robots nos van a nos van a sustituir y esto ha sido analizado por especialistas en el área de del proceso de información y la automatización en diferentes universidades así como empresas y se ha preguntado y cuestionado a empresarios sobre cómo utilizan a sus trabajadores y cómo utilizan también estas herramientas tecnológicas y digitales para aprovecharlas al máximo y poder también digamos aprovechar todo este uso o nuevos usos de la tecnología el artículo habla sobre cómo los norteamericanos o los estadounidenses o los estadounidenses americanos están preocupados por esta situación la mayoría presentan más de 50 por ciento en preocupación al respecto pero a pesar de ello el artículo a pesar de que nos habla de estas perspectivas de preocupación preguntaron a varios cios sobre si realmente tenían que ver no tener una preocupación y en realidad es que un tanto sí porque más del 14 o hasta el 20 por ciento de las de las digamos trabajos técnicos o manuales que se están realizando hoy van a ser cambiados a cambio se van a necesitar personas más especializadas en el área de la tecnología de hecho una empresa que es liderada por yari bash que es cofundador y CEO de flytrex que es una compañía técnicamente para la entrega de pedidos a domicilio a través de drones dice que en realidad lo que necesita son mileniales o personas que sepan de tecnología para conducir estos drones y entregar los pedidos a domicilio lo que nos lleva a pensar que en realidad no es que se vayan a perder trabajos en sí claro que van a haber pérdidas de trabajo pero el problema es que las personas se tienen que ajustar a estas pérdidas de trabajo los cambios laborales o los cambios básicamente de contemporáneos o de nuestra temporada esto implica en realidad un gran problema sí de desempleo porque no todas las personas van a tener el tiempo como para sumarse a estos cambios y otra vez vamos hacia las minorías quienes no tengan las ventajas de crecer con tecnología con digamos computadora o lo más básico de la computación más van a estar rezagados a diversas áreas entonces sí sí se puede volver un problema latente y es un problema latente sobre todo en países tercer mundistas en eeuu como lo podemos ir entendiendo también se les ha complicado el tratar de emparejarse a estos estados sorry de de superarse cada vez más y tener un mejor empleo entonces técnicamente nos dice sí vamos a tener un problema en la oferta de trabajos la manufactura incluso el uso del chat gpt que es inteligencia artificial o el uso de por ejemplo da vinci no no es da vinci es este el uso de de la otra plataforma que también es para para imágenes dalí dalí 2 pues también van a ser digamos herramientas pero que no pueden hacer absolutamente todo y que les falta esta perspectiva como ya habíamos dicho en otras notas de creatividad entonces si hay una preocupación latente no es buena reemplazar absolutamente todos los trabajos pero lo que sí es que la tecnología se va a usar cada vez más y más si hablamos de herramientas tecnológicas y también de herramientas digitales porque hay digamos la división entre herramienta tecnológica y herramienta digital la herramienta digital sería el uso de redes sociales el uso de páginas web el uso de video de diseño etcétera y todas las herramientas software de aplicaciones todas las herramientas tecnológicas y tecnológicas si tienen que ver con el uso de la computadora pero en el sentido del hardware o el uso de televisiones de lavadoras de drones de cámaras entre otros aparatos que son herramientas de tecnología recordando que la tecnología también se encuentra hasta en un lápiz en ese sentido pasamos al tema del pensamiento el pensamiento moonshot el pensamiento es digamos aquel pensamiento que utilizamos para pensar en que se puede alcanzar a llegar a tener un objetivo bastante ambicioso es decir es difícil de alcanzar pero que tendemos a pensar que lo vamos a lograr vamos a lograr cambiar el mundo que tenemos que tenemos ese potencial para cambiar el mundo y esto del pensamiento en realidad se puede alcanzar 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 el pensamiento en realidad se da bastante ahorita en las empresas es decir estas amenazas o más bien oportunidades disruptivas donde el ser humano es bastante creativo en nótese las comillas y que a partir de eso vamos a tener o crear varias oportunidades de negocio siendo que en realidad puede que nunca sea alcanzable ese es el pensamiento el pensamiento moonshot en algunos youtubers le pueden llamar el pensamiento mágico pero digo también se le puede nombrar digamos ese pensamiento hacia la luna por eso el moon el prefijo el bueno el el campo semántico que tiene ahí que es moon de luna y shot que digamos que es rápido o corto ese pensamiento también fugaz para alcanzar un objetivo inalcanzable entonces es el pensamiento que debe de mantener un empresario para mantenerse también motivado tenemos esas dos digamos visiones por un lado tenemos este pensamiento que no vamos a alcanzar y que va a ser muy difícil de alcanzar pero que es muy utilizado en las empresas para mantener este estado de motivación en un pensamiento chocolate no digamos vivir en la luna vivir en la fantasía para llegar a él y digamos que en este artículo nos dice estamos listos realmente para transformar las fórmulas exitosas en las que se han basado nuestras organizaciones en las últimas décadas digo eso es algo que hablan los empresarios la respuesta dice dejar de hacer lo que nos ha funcionado por años es complicado debido a hábitos egos e inercias que tienden a ramificarse y solidificarse en todo tipo de organización por supuesto este cambio requiere que desarrollemos nuevos productos servicios y modelos de negocio con impacto lo anterior será fútil si no cambiamos a la par nuestra forma de pensar es decir los modelos mentales o mindset que les encanta ya saben los anglicismos que rigen nuestra relación con el cambio y la innovación entonces digamos que este es el pensamiento para ellos digamos yo lo tomaría más desde el lado como el pensamiento en la luna pensando en algo imposible de hacer que tiene ese potencial nos dicen para cambiar el mundo como definición y sin embargo creo que es una visión bastante hoy en día compleja de lograr y mucho más estresante para lograr lo que crea diversos problemas psicológicos y hasta psicosociales es decir situaciones intersubjetivas o sea compartidas pensamientos compartidos de una sociedad que no alcanza o no logran sus objetivos por otro lado Elon Musk hablando de pensamientos en la luna Elon Musk quiere crear su propio chat GPT y este chat GPT lo quiere hacer sin las restricciones del actual chat GPT y por qué dice que hay restricciones bueno nosotros no podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos hable por ejemplo o que nos cree un cuento o una novela o una historia que tenga que ver con algo que esté digamos o que sea cancelable o fácil de cancelar por eso Elon Musk así como con Twitter lo que quiere hacer o Twitter lo que quiere hacer es quitar esas restricciones para que pueda pensar y escribir lo que sea sin embargo creo que eso da una forma muy cercana al pensamiento de la deep web es decir a pensar que todo va a ser posible de crear a partir de este chat GPT y puede ser en realidad bastante maleficioso maleficioso en el sentido de que puede crear cualquier cosa este chat GPT crear relatos complejos pero también podría hacer relatos o descripciones que nos lleven a hacer cosas que no queremos sabemos que la mayoría de las personas que nos creemos bastante normales no haríamos o no veríamos videos por ejemplo de mutilación de animales sin embargo hay personas susceptibles y personas con poco criterio o que no han desarrollado su criterio y son perceptibles a este tipo de digamos de descripciones que pueden incitarlos a hacer algo y eso es muy complicado y todos estamos propensos a ello sobre todo en ciertos momentos no entonces por eso quiere hacer este cambio dice no obstante claro que el proyecto está en una etapa muy temprana que todavía no existe un plan para el desarrollo de productos específicos y que de hecho todavía no se sumó oficialmente a la propuesta de Elon Musk lo que nos decía el propio Babushik quien le gustaría trabajar como CEO de Tesla, SpaceX y Twitter en el ámbito de la grande escala bueno en este sentido otra vez Elon Musk habla y después si pega lo hace que es una muy buena forma de medir al público y hace lo que el público quiere lo que el público ve su reacción y de esa manera es una forma de mercadotecnia para poder aplicarlo en sus propios negocios entonces es algo que funciona bastante bien por lo menos a él que es una figura bastante polémica y seguida y por otro lado hablando de Twitter Elon Musk apoya al creador de Dilbert que es Scott Adams tras sus comentarios racistas y bueno Elon Musk en realidad siempre está apoyando todo lo que digamos es libertad entre comillas de expresión y después de que cientos de periódicos dejaran de imprimir la tira cómica por los recientes comentarios racistas de Scott Adams que es el creador de Dilbert digamos que Elon Musk está abiertamente apoyando a este sujeto y dice en respuesta al tweet sobre la polémica el propietario de Twitter dijo que los medios de comunicación son racistas no criticó los comentarios de Adams y Musk dijo sin pruebas que durante mucho tiempo los medios de comunicación estadounidenses fueron racistas contra los no blancos ahora son los son contra los blancos y los ascéticos tenemos que hablar sobre que el racismo inverso no existe más bien hay prejuicios pero no racismo inverso porque el racismo es una palabra denominada para las personas subalternas o las personas con poca prioridad en el discurso oficial y bueno pues no no existe y ya seguimos con Elon Musk porque Tesla está en México según la inversión de la nueva fábrica que hay unos memes sobre él en Nuevo León rayado tigre inge aquí está Elon Musk sobre qué camiseta se pondría de fútbol me imagino y Tesla y su nueva fábrica en Nuevo León dice que en la conferencia AMLO de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador explicó que el lunes charló con Elon Musk el director de Tesla y afirmó que habían llegado a un acuerdo que se iban a erradicar la inversión en México y se va a establecer la planta de Monterrey con una serie de compromisos pero luego están diciendo que no de hecho en la mañana hubo una noticia sobre ayer en la mañana hubo una noticia sobre Forbes que Andrés Manuel López Obrador si le va a dar un pasadito por México van a platicar y van a ver las propuestas de inversión entonces por ahí estamos viendo ese punto y en otro punto hablando de tecnología de Elon Musk y también un impulsor bastante creciente en el punto de las criptomonedas o la parte de los NTFs o NFTs más bien de los NFTs las criptomonedas Visa y Mastercard suspenden impulso a las criptomonedas tras el colapso del sector porque en las últimas semanas se ha visto un pequeño colapso sobre el uso de las criptomonedas entonces habría que esperar a ver si suben para poder empezar a utilizar la moneda o retirarla seguramente en un futuro no muy lejano vamos a utilizar criptomonedas pero bastante reguladas o una versión diferente pero inspirado a partir de esta liberación punk de los años 80's de la internet y en otro punto no solo Tesla hablando de los Teslas en México se suman inversiones para producir vehículos eléctricos no va a ser la única empresa así lo señala la empresa BMW que invertirá 800 millones de euros en la construcción de una planta de vehículos eléctricos en Villarreal desde el municipio industrial del estado y esta inversión estará acompañada de proveedores y sería en el sector del estado de Nuevo León digo en el sector automotriz en el estado de Nuevo León y entonces no sería el único porque una vez que llega uno pues ya se establecen otros porque necesitan ampliar su mercado debido a que es bastante costoso y obviamente lo van a tener en lugares donde sea fácil la adquisición de estos productos caros y finalmente tenemos el Tren Maya que iniciará operaciones el 1 de diciembre del presente año y según la defensa nacional pues arrancarán este bueno, en unos meses, el 1 de diciembre este ferrocarril Tren Maya aquí lo tenemos y esto es importante para el ámbito de la cultura y para los que protegen las áreas digamos que ya es una realidad que se realizó el Tren Maya habría que seguir de cerca qué está pasando con las personas que se interesaron por la protección y contribución al medio ambiente de la región y se supone que el combustible que van a utilizar no va a hacer tanto daño en el medio ambiente en teoría además nos dice que toda la península va a tener este combustible para el tren y todo el combustible interno además la inversión a través de la CFE la península había sido deficitaria en la energía eléctrica vamos a incrementar la disponibilidad de energía y vamos a tener un margen de 1500 megawatts para la región recordemos que también la energía eléctrica contamina sin embargo pues hay algunos debates si contamina lo mismo casi lo mismo o no y por otro lado también la CFE ha anunciado que ya va a tener su propia línea de internet para las personas que lo quieran adquirir y va a ser una internet básica que es bastante positivo porque podríamos luchar en contra de la desinformación y por una internet un poquito más diversa y no gratuita pero me parece que bastante cercano a lo gratuito y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que les sirva esta información y nada nos vemos el día de mañana el día de mañana viernes publiqué una entrevista con la maestra Margarita Engracia Cruz es docente de la Universidad Autónoma de Baja California todavía con mucha experiencia en el ámbito de educación básica en el área de español específicamente lingüística y también literatura para que vean la entrevista está muy interesante nos habla de muchos puntos a partir del ámbito docente de los profesionistas y más entonces muchas gracias y nos vemos en estos días bye